El día de hoy vamos a preparar una deliciosa cena para el día de San Valentín. Como entrada vamos a tener unas bruchetas, vamos a tener como plato principal carne con ensalada y un puré de papas y para el postre vamos a preparar unas deliciosas fresas cubiertas con chocolate. Entonces vamos a comenzar con este video. Tengo aquí una olla a baño de María. Entonces acá arriba tengo un bowl y ahí es donde voy a estar agregando el chocolate. Las chispas de chocolate es para derretirlo. Yo voy a comenzar acá a derretir el chocolate negro. Lo pueden hacer así o también lo pueden hacer en microondas si lo quieren hacer más fácil. Voy a esperar acá que esto se derrita. Tienen que estar batiendo el chocolate cada cierto tiempo hasta que él derrita. No vayan a dejar que se queme. Cuando esté ya prácticamente derretido, bajen la temperatura a lo más mínimo y déjenla allí que termine de derretir. Y manténganlo allí para que él esté caliente y no se les vaya a poner duro. Lo mantienen acá mientras vamos lavando las fresas. Laven las fresas y séquenla con papel toalla para sacarle el exceso de agua y que el chocolate se pueda adherir bien a ellas. Ahora vamos a colocar las fresas en estos palitos. Pueden usar de estos largos o si ustedes prefieren usarlas pequeños, como se les haga más fácil. Ahora simplemente vamos a pasar la fresa por el chocolate. Y escúrranlo lo mejor que puedan. Y repiten el mismo procedimiento con todas las fresitas. Déjenlas aquí por un rato hasta que ellas sequen, como por media hora aproximadamente. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con chocolate blanco. Vamos a colocarlo igual a derretir en baño de María y esto lo vamos a usar para decorarlo, para hacerle líneas arriba de las fresas y que nos queden más presentables. Acá yo tengo el chocolate blanco en una bolsita, solamente vamos a aplicar el extremo y vamos a proceder entonces a armar nuestra fresita. Acá yo las tengo, vamos a sacarlas de los palitos. Entonces vamos a empezar con la preparación de las bruchetas, que va a ser nuestro plato de entrada. Voy a ir preparando el topping de la brucheta, que yo lo voy a hacer estilo capresa. Entonces voy a picar tomates. Si ustedes quieren colocarle los tomates en rodajitas, también lo pueden hacer, pero yo en este caso lo voy a picar. Voy a picar solamente un tomate. Voy a agregar basil, albahaca fresca. Vamos a agregar aproximadamente 4 ajitos machacados. Vamos a agregar una cucharada de vinagre balsámico. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Y un poquito de sal y pimienta. Utilicen un pan que no sea tan blando, traten de buscar uno que sea como semiduro. Y píquenlo en rodajitas y como en diagonal. Yo voy a estar haciendo aproximadamente como unas 4 nada más. Vamos a colocarlo en una bandeja para hornear y le vamos a colocar aceite de oliva. Y lo llevamos al horno. Cuando el pan ya salga del horno, simplemente le vamos a colocar una rodaja de queso mozzarella. Yo utilicé el que viene en bolita. Y arriba le colocamos la ensaladita que habíamos preparado para las bruschetas. Y así quedan entonces este plato. Vamos a comenzar entonces con el plato principal. Tengo por acá ya unas papas que coloqué a hervir para empezar con el puré de papa. Y mientras tanto voy asiento en la ensalada. Y lo último que vamos a hacer sería la carne. Voy a comenzar con la preparación de la ensalada. Acá tengo tomate cherry que piqué por la mitad. Y estoy picando unas rabanitos en rodajitas también. Cebolla morada. Y para la zanahoria yo voy a usar esto de acá que yo tengo. Pero si no tienen, haga un corte en rodajitas también. Y yo le voy a estar agregando unas hojitas de menta. Esto es opcional. Y por último agregamos vinagre balsámico. Dos cucharadas. Ya nuestras papas están casi cocinadas. Entonces ahora es momento de empezar con la carne. Si ya tienen las bruschetas listas, coloquen el horno a precalentar. Para que al mismo tiempo de que la carne esté lista, ya las bruschetas estén saliendo del horno. Entonces vamos a comenzar con la preparación de la carne. Ya acá tengo mi carne. Ya yo la pasé por papel toalla para sacarle el exceso de agua. Vamos a proceder entonces a sazonarlas y llevarlas al sartén. Vamos a sazonar con sal y pimienta solamente por ambos lados. Y traten de agregar un poquito más de sal de lo normal. Porque la tercera parte de la sal se va al momento de colocar la sartén. Entonces traten de colocarle un poquito más para que se aseguren de que no les vaya a quedar sin sal. Presiónenlo contra la carne para que se adhiera bien. Y agreguen la pimienta y hacemos lo mismo. La presionamos contra la carne para que se adhiera bien a ella. Colocamos aceite de oliva. Vamos a agregar un poquito de mantequilla, como media barrita. Y romero. Vamos a agregar más mantequilla para que caramelice bien. Vamos a agregar más mantequilla. Dejenla reposar unos minutos antes de cortarla. Y el tiempo de cocción va a depender del término de la carne que a ustedes les gusten. Yo la dejé cocinar aproximadamente como unos 8 minutos. Ahora vamos a empezar entonces con lo que es el puré de papas. Yo lo voy a estar pasando por acá por este triturador. Si no tienen, pues simplemente aplástenlo con un tenedor. A este puré de papas yo solamente le voy a estar agregando crema agria, sal y pimienta. Es como a mí me gusta hacerlo. Si no tienen crema agria pueden agregarle también mantequilla y un poquito de leche. Esta fue la crema agria que le agregué. Le agregué un poquito más de la mitad del pote. Le agregué sal y le agregué pimienta. Entonces simplemente remueven. Le agregué un poquito de leche porque estaba como bastante duro. Entonces para que me quedara un poquito más aguadito, que a mí me gusta así, le agregué un poquito de leche. Ahora voy a preparar una salsa para la carne. Se llama chimichurri. Entonces vamos a estar utilizando una ramita de orégano, media taza de perejil. No conseguí el otro perejil, así que tuve que comprar este que es corrugado, pero si compran el otro es mejor. Dos dientes de ajo. Acá tengo dos cucharadas de vinagre de vino y dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Tengo un poquitito de sal. Pimienta. Entonces voy a picar un poquito esto, el perejil. Solamente vamos a utilizar las hojas, remuevanle los tallos. Voy a picarlo aquí un poquito para pasarlo después al mortero. Si no tienen mortero, simplemente píquenlo lo más pequeñito que puedan. O lo pueden pasar también por un procesador de alimentos y les va a quedar también la salsita bastante bien. Acá igual, no necesitamos el tallo, solamente las hojitas. Y ahora agregamos el aceite y el vinagre que ya yo lo tenía por acá. Y la pimienta. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si el video les gustó, recuerden darle like. Recuerden suscribirse a este canal y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye. Si el video les gustó, recuerden darle like. Recuerden suscribirse a este canal y no.